La Universidad Nacional de Río Cuarto afirma la educación como un derecho social tácito, a fin de garantizar una ciudadanía plena. Y para ello manifestamos seguir trabajando en el marco del compromiso asumido institucionalmente de fortalecer la educación pública universitaria, posibilitando el acceso y el acompañamiento a todos, en especial a los sectores más vulnerados. La misión de las universidades nacionales no se agota en la investigación y en la formación de profesionales, sino que como legado de la reforma universitaria de 1918, asume a la relación y a la comunicación con el medio como parte del compromiso institucional en el marco de la responsabilidad social que le cabe. Hoy en el debate del sistema educativo, urge la necesidad de reafirmar el sentido de la educación superior como bien público y social, como derecho humano y universal. y por lo tanto, un deber de los Estados de garantizar el libre acceso a ese derecho. Los intentos por la mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe enfrentaron y enfrentan resistencias de numerosos movimientos estudiantiles y sociales que impiden así la eliminación de este derecho social a la formación, a la profesionalización, a la investigación y su proyección nacional, regional y mundial. No obstante, los representantes doctrinarios del libre mercado en el mundo continúan en sus intentos de imponer una agenda que les permita relanzar sus pretensiones político-empresariales para el ámbito de la educación pública superior, con el fin de estandarizar una mano de obra adecuada y disciplinada para las empresas. Además de convertir el espacio público de la educación superior en un mercado de bienes y de servicios. En el marco de la responsabilidad del Estado, nos preocupa la subejecución y el desfinanciamiento del presupuesto universitario que nos ha llevado a la paralización de proyectos y programas universitarios que tienen aprobación ministerial. Programas que se orientan a asegurar el derecho a la educación de calidad. La inversión nacional en las universidades pasó de un 0,86% del PBI en 2015 al 0,79% en el 2016. La subejecución fue de 700 millones de pesos en el 2016 y de 738 millones en el 2017. Estos son datos del Instituto de Estudios y Cooperación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Este desfinanciamiento afecta a las obras públicas universitarias, a los hospitales universitarios, a los sistemas de becas estudiantiles, a los proyectos de extensión, como también programas de mejoramiento de las carreras que tiene la universidad, que ya han sido evaluadas y acreditadas por el propio Ministerio. En definitiva, actividades que afectan directamente a los beneficiarios del sistema, a los estudiantes y a la comunidad a la cual se vincula. Tengan en claro que la capacitación que pueden llegar a alcanzar en su formación continua debe tener como objetivo fundamental la búsqueda del desarrollo socioeconómico para una sociedad con justicia social. Deberán hacer frente a los nuevos desafíos, a tener coraje, a la audacia, a lo que no es pero que puede llegar a ser, a hacer realidad aquellos sueños que liberan, pero que por sobre todo nos incluya a todos. ¡Gracias!